Inicia grabación Hola gente de Youtube, ¿cómo estamos? I'm on Observation Duty Número 1, nueva partida Eligus Nivel, casa antigua Va de anomalía Joder, empezamos fuerte Cámara dormitorio Eh ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ah, vale, atención Atención a todo el personal Han sido detectadas Numerosas anomalías Se requiere especial atención Al observar Las cámaras E informar De anomalías cuando se detecte Algún cambio O la falopital tan pronto Como Sea posible Oh Dios mío Y yo como sé si hay una anomalía Esto parece normal Esto parece normal Esto parece normal Parece normal Vale, ya hemos visto todo Allí hay un cerco que no se nos olvide ¿La guitarra esa estaba ahí? ¿Había una guitarra en el suelo? Objeto extra Enviando informe ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ah Mierda Si había una Vale Perdón, perdón, perdón Le he cagado Vale, tenemos una guitarra Un cuadro de una niña Pastilla Eh Una foto Vale, perfecto Aquí que tenemos Unos auriculares Un cuadro De una botella Con cosas Eso es normal ¿Qué gire ahí? Eso es una anomalía ¿Eso estaba antes? Eso no estaba antes Objeto extra, ¿no? Cuadro Sombra Lumínica Desaparición Objeto extra Incluso Movimiento Presencia De abismo Puerta abierta Vamos a dejarlo en objeto extra ¿Tengo que esperar a que haga el informe? No se ha encontrado una anomalía De tipo objeto extra Entonces, ¿eso qué es? ¿Y eso qué tipo de... ¿Qué anomalía es? Lumínica Avería de cámara Desaparición de objeto Fantasma Intruso Movimiento de objeto Objeto extra Otro Presencia de abismo Puerta abierta ¿Eso qué coño es? Bueno, vamos a dejarlo por ahí Seguimos mirando Un cuadro de una mujer así pensando La cocina media montada Movimiento de objeto u otro Movimiento de objeto u otro Movimiento de objeto ¿Alguien sabe si tengo que esperar a que se mande el informe O puedo seguir cambiando de cámara? ¿Y otro? ¿Otro? Hola, Anita, Anita Gracias por ser invitados Miren el nombre y la cámara Esta es la sala de estar ¿A la cámara no se actualiza conmigo? Ah, coño ¿Qué? Ah, vale Cámara de sala de estar ¿Peligro? Estamos detectando Múltiples anomalías En su... Sala de estar Ay, 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 ay Objeto extra Voy No sabía que había que elegir también la habitación Que no quiero echar Para que sepa que termino mucho Ala, muchas gracias Y esta bananita Pues yo me alegro un montón, de verdad Vale, anomalía corregida Seguimos Vale, es que hay que elegir también el sitio Esto creo que estaba bien así Esto era así Una toalla Un extintón Una caja de médica Baño bidé O sea Sí, baño bidé Dos cajas Eh, allí hay algo Allí hay algo ¿Lo veis? Allí hay un Pokémon Baño exterior Cámara, balcón exterior Intruso O fantasma Yo diría que es un intruso Pues si no un intruso O un fantasma No me joda Qué mal rollo Oye, muchas gracias Verdad, Anita No sabéis lo que me alegro De que goces aquí con nosotros Y yo Aquello cae Eso de allí cae Balcón exterior No un fantasma No un intruso Cae Presencia de abismo Bueno, pues que te jodas No sé lo que haré Sigo buscando Eh, aquí no ha pasado nada Esto está bien Las puertas estaban Una abierta y una cerrada Cerrada y abierta Aquí no hay nada ¡Hostia puta! ¡Ay! 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 Cámara de la cocina Movimiento de objeto, ¿no? ¿Eso es movimiento de objeto? No sé si lo veis Porque está mi cámara Pero hay un Hay un tío haciendo así En el portátil ¡Ah! ¡Ah! Demasiada anomalía Misión fallida ¡No! Me cago en la leche Es difícil esto, ¿eh? Bueno, hemos conseguido un logro Que es morir Vamos a por otra Reintentar Vale ¡Shh! Os quiero centrao, ¿eh? Os quiero centrao Sofá, o sea, sillón Cama Con dos almohadas Un cuadro La muñequita Puerta cerrada Puerta abierta Guitarra Eh... Pastilla Siguiente Sala de estar Un mueble aquí tirado La silla normal Un gusano Unos auriculares El cuadro del vino El cuadro de una tía Una plantita Y cuatro sillas mirando para afuera Cuatro de una tía Siendo así por abajo Un portátil sin más La cocina sin montar Esto aquí en medio Eh... Cuatro sillas bien puestas Un baño O sea, un baño Una papelera Algo aquí No sé qué coño es En el baño tenemos El... La escalera En el caracol Vide baño Eh... O sea, video retrete Extintor Toalla Eh... El... Botiquín Me ha recomendado David una cafetería Sí Una bocadillería Y creo que el menú Está hecho específicamente Para ti Tienes que verlo Vamos Eh... Aquí tenemos Una silla volcada Un... Una mesa Lámpara ¿Cómo se llama? Se ha ido ¿Cómo se llama? Te pasa el... El... Por... Por... Vale, vale Luego lo veo Luego lo veo Vale, no parece que haya nada ¿No? Está todo bien Todo perfecto Todo maravilloso ¿Cómo que cenicero? ¿Cenicero dónde? ¿Cenicero dónde? Ah, sí, aquí hay un cenicero Sí, esto está normal Estamos bien Bocatería Tito Juan Calvito Me gusta el nombre El menú es maravilloso Cierra de las 11 y nadie Bueno, ya iremos No, que se puede pedir para domicilio Por eso decía No, pero ahora no voy a pedir un bocadillo Vale, vale Que se va al baño, tú Que se va al retrete Eh... Baño Anomalía Movimiento de objeto Bueno, ahora cuando termines Voy a terminar Vale, hemos reportado Hemos reportado El informe Vale, anomalía corregida Bien Seguimos buscando Vale Aquí no hay nada malo Esto está igual Esto está bien Esto está bien Esto está bien Ahí ha cagado Oscila Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No hay nada raro Está muy tranquilo ¿No? Los cojines de la cama están bien Los cojines de la cama están bien Un besote de domoche Que nos vamos mañana Titán Esa es parte pasada, tío Yo lo veo todo bien Todo tranquilito Todo en su sitio Cero problemas La verdad Una casa muy tranquila El vidrio está muy alto Esto es un ojo Eso no estaba ahí antes Dormitorio Objeto de tramo Esto no estaba aquí antes ¿No? Aparte es un ojo ¿Qué cojones? Va, buenísima Ahí lo he visto, gente Ahí lo he visto Las anomalías estarán albuerzando Vale, nada raro ¿Eso qué coño ha sido? El cuadro El cuadro El cuadro del dormitorio Anomalía de cuadro ¿El cuadro del salón? Lo que no sé Si el sonido significa Que ha habido Una anomalía ¿O qué? Vale Anomalía Corregidas No, esto está bien Esto está bien Tío, me habéis rayado Con el puto bidet Yo creo que está bien Yo creo que el bidet Está bien, eh Y el don ese No sé qué ha sido Pero ahora tengo miedo Ahora tengo miedo No sé por qué Soy de un don ¿Cómo juega alfa En Night of Freddy's Pero sin los jackers? Joder, qué susto Estamos bien Estamos bien La silla para afuera La silla para adentro Nada, se mueve Lo cual es correcto Vale El balcón exterior Puta madre Son de esos flotantes Yo tengo Ah, no sabía que había Un bidet flotante Yo nunca Yo nunca pillaría Algo flotante Porque lo reviento Si me siento encima Lo parto Estamos bien Famosas últimas palabras Ya le resena No había pensado que eso Eso es lo que normalmente La gente diría Antes de morir Estamos bien Estamos bien ¿Estamos bien? In my dream You had no face Me cago en tu puta madre Cámara del baño Día 4 Anomalía de puerta Fantasma Intruso Movimiento Otro Presencia de abismo Puerta abierta ¿Cuál es la anomalía? ¿Cuál es la anomalía? ¿De sombra? Puerta No existe de puerta Otro En mis sueños No tienes cara Va buenísimo Tremendo Vale Seguimos Aquí no ha pasado Nada Otra noche más Trabajando Como guardia de seguridad De una casa vacía Pero bueno Una casa que está Recién mudándose ¿Todo bien? Nada raro Estamos genial Estamos maravillosamente Tremendamente genial Demasiado tranquilo ¿No? ¿Dónde están esos fantasmas? Ahora paso de cámara Vale, mi sofá Puerta abierta Puerta abierta Cocina Cocina Anomalía de puerta abierta Esta está rápido Aprovecho mientras se manda anomalía Para ver lo que me han mandado ¿Esto qué coño es? Ahí no puedo verlo ahora mismo Luego lo veo Vale, anomalía corregida Seguimos para bingo Baño bien Balcón exterior Bien Dormitorio Bien Un poco rollo Es raro Esto de las pastillas Ahí tiras Pero vale Se ha movido Coño Tiago Cabrón Gracias Tiago Olivo Por seguirme Mira el canal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Perdón Estoy aquí Un poco El culo apretado Me ha seguido Y me he guiñado ¿Qué vamos a hacer? F Pues NASA Se quedó sin bocata A ver Es que son las Son las 11 y 20 Y ya está Una o una Menos algo No corto Joder Ya comer Joder Tampoco va a cerrar hoy ¿No? El del bocata Ya pediremos bocata Será por día Oye Esto está demasiado tranquilo ¿No? ¿Eso qué significa? El cuadro Cuadro en la cocina Tiene una cara rara A las 2 Es que ha pasado una hora Y yo pensaba que era Que te avisaba De algún tipo de anomalía Tú Con dos cojones Vale Cuadro de la cocina ¡Eh! Y esto está Esto está parpadeando En la cocina ¿Lumínica? ¿Esto es lumínico? ¡Ah! Y no lo estáis viendo ¿Veis que parpadea aquí? Ah, era un secreto ¿Qué dice? Era un secreto Y yo creí que era una anomalía Era un secreto Tú Me cago en la puta ¿Alguien se ha enterado De lo que ha dicho? Estaba demasiado acojonado Para escuchar Aparte hablaba ahí Como con Un Modulador Eso significa Muerte y destrucción Yo como un retrasado ¿Qué significará algo? ¿No? Era la hora Anda que... En fin Todo tranquilo Todo muy correcto Muy normal Vale No sé Yo no veo aquí Nada raro ¿Vosotros veis algo raro? Tampoco sé con qué frecuencia tengo que cambiar Un barbudo Tampoco sé la frecuencia Creo que tengo que cambiar De... De cámara ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Peligro! ¿Cómo que múltiples? ¿Dónde? ¿Dónde están las... ¿Dónde están las anomalías? ¿Cómo que múltiples anomalías? ¡Eh! En la cocina En la cocina Objeto moviéndose Se está moviendo la... La de esta ¿Veis que parpadean? ¿Esos objetos moviéndose? ¿O qué? Vale Vale Pero que podría que... Tiene que haber más Tiene que haber más Anemora De estas anomalías Buscad anomalías Por favor ¡Que me matan! Pero si no se mueve nada Está todo tranquilo Buscad anomalías ¡Joder! Las sillas para afuera En esta cámara Las sillas para adentro En esta No se ve nada Que se mueva ¿No? Tiene que haber más anomalías Y no las estoy viendo ¿Qué tipo de anomalías hay? Cuadro Sombra Lumínica Cámara averiada Desaparición de objeto O sea Si falta un objeto También hay anomalía ¡Eh! Cosa Cosa allí Balcón exterior No hay intruso Y no hay fantasma Presencia de abismo Quitaría el contador Presencia de abismo ¿Qué es aquello? Cuadro Fantasma Intruso Movimiento extra Otro Objeto extra ¿Será un objeto extra? ¿Será una especie de Fantasma? Ya lo intenté antes Pero por fantasma No salió Intruso Es que todas esas cosas Ya las he intentado antes Vale Era objeto extra Era un objeto extra Gente Es como un maniquí Vale, vale, vale Ah, las tres, coño Vale, seguimos 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 Para mí Pero se ha dicho Múltiples intrusos Tío Hostia En el baño Te relaja Venga Si, yo también entiendo El abismo como algo así Pero es que antes Reporté Intruso y fantamino Funcionaba Y resulta que es Objeto extra La dura vida Del vigilante Del más allá Perdón Que me duermo De que va este juego Aniquilator Que tal Va de buscar anomalía Y reportarla Somos un observador En Trabajando Siempre estás así allí Sí Y cada vez que hay una anomalía Pues tenemos que reportarla Hay diferentes tipos He dicho Que no haya música de ambiente A cojones Que te pasas Me cago en tu Balcón exterior Intruso Intruso Joder Que susto Sento trabajo Viendo cámaras Todos los días Y el día Equilibro Me pone a ver cámaras También Esto es explotación Perdón Crisol Perdón Lo siento Pero si es que Estas cosas tan chulas No las ves tú Por tus cámaras No me ha dado tiempo Tío ¿Cómo que demasiada anomalía? No me joda 11 de 15 Uy 11 de 15 Vale, vale Nos falta poco 11 de 15 Me he quedado a 4 Es que había anomalías Que no he visto En ningún momento Tío Hay anomalías Que no he llegado a ver No tiene lo que suelo ver Tengo un montón de cámaras De baños De señoras Yo lo mismo hasta las 6 Como va algo raro Me voy a acordar de ti Claro, también hay que fiarse Que no faltan cosas Pero joder Pero vosotros también Fijadse Que es que no es tan fácil O sea Aquí hay 4 sillas Un sillón Caja El mueble El sillón El sofá Otra caja aquí Los cuadros Esto está aquí movido 4 sillas 4 platos 4 vasos La planta El plato La papelera El portátil 500 cosas 500 cosas El baño Bastante sencillote El tintor Médico El pudo Ya caía No es fácil No es fácil No es nada fácil Gol en la gatuna La gatuna Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi También parece que conforme avanza la noche se pone loca la casa La casa si viene arriba conforme avanza la noche Si, si es la gauna, es la gauna Lo entendí, lo entendí Los productos cuando te dicen que hay mucha anomalía Y tú no te estás enterando de la película Eso, ahí es cuando de verdad viene el pánico Estamos bien Yo ahora mismo no estoy viendo nada raro El cuadro del baño está girando Eres tontísimo Aniquilato Si son cuatro sillas del revés Si son cuatro sillas del revés Y luego aquí son Esto, aquí cosas Aquí cosas Cama de la cocina Cocina Movimiento de objetos Esta silla está movida Y el ordenador Que hay una cara siendo así Eso como lo llamamos Fantasma Fantasma Lumínica Otro No se ha ordenado como llamarlo Vale, no es un fantasma Le voy a dar a otro Hola JMCC Es que no sé qué tipo de anomalía es esta Vale, es otro La anomalía era otro Ok El cuadro está girado Falcón exterior Balcón exterior Tenemos caja de movimiento Un virus Vale, caja de movimiento Confirmamos Confirmamos Caja de movimiento Bien Vale Eso es nuevo, ¿no? Objeto extra en el dormitorio Eso no estaba antes ¿Verdad? Eso es un puto de apache Ya estaba No es objeto extra Joder, la una Entonces Sí estaba Eh Puerta abierta Puerta abierta En la sala de estar Puerta abierta Joder, se ha abierto en mi cara Tú, qué susto Estaba antes Eso Es la primera vez que me fijo No sabía que estaba Alguien pidiendo ayuda Y la acabas de joder Vale, estamos bien El mensaje Escuchad todo Balcón 330 Input Year Of Mandela Death Balcony 330 Input Balcony 330 Balcón A las 3 y media Puede ser En la sala de estar No, 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 no Esta silla que vimos aquí Era Era esta Que se había movido Pero El error era esta movida No la otra Balcony 130 ¿Tipa, guapetón? Balcony 130 Está desapareciendo No, 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 no Pero si es que no desapareció Ningún objeto Era esta silla Que estaba aquí delante Por eso desde aquí Se veía la silla aquí Porque la cocina está allí Oye Oye Lo de Balcony 130 Me ha acojonado El cigarro Del balcón ¿Correcto? Bien Buena gente Muy buena El cigarro del balcón Bipito Se ha movido No es que haya desaparecido Es que se ha movido Ahora está aquí A lo mejor no es Esa es la anomalía Ah, sí, sí, era esa Vale Si cambia de sitio Cuenta también Como desaparecido Ok Pero que mira El cuadro del baño Sí, se ha dado a miro Siempre, cabrón Ahora sí que estoy pendiente Del cuadro del baño Un besotador Focionamos mañana Muchísimas gracias por te pasa Como siempre, guapetón Uy, esto es gel Vale, vale ¿Eh? ¿Eso cae? ¿Hay algo ahí? El baño ¿Esto qué es? ¿Objeto extra? Es como una burbujita ¿Será un fantasma? ¿O el más allá? ¿O mierda? ¿Qué será? Vale, era objeto extra Era objeto extra Bien Buena chicos, buena Du, 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 du Joder, que miedo ¿Se volvió la guitarra? No Las dos ¡Hostia! Baño Objeto extra Sombra Sombra ¿Sombra? Sombra ¡Es Lara Croft del Tomb Raider 1! ¿Os acordáis las tetas que tenía así Que eran dos triángulos? ¿Veis? Son dos tetas de triángulo Es Lara Croft de la original Pero Muchos años ya Seguimos Un juego tranquilito Para pasar el rato Como podéis ver De buen rollo Ay Esta lámpara Ahora no lo sé ¿Le meto un reporte? Yo creo que no Pero Le metemos un reporte ahí fuerte Yo creo que estaba siempre ahí Ah, lo veremos No Siempre está ahí Vale, cuidado Que a lo mejor Al ser un reporte malo ¿Cómo se pone nervioso Son los Espíritus? Los Entes Interdimensionales ¿O no? Y yo O está muy tranquila la casa O no sé En el baño Falta una cosa Ahora miramos ¿Qué falta? Ah, sí Falta en el baño Lo de la Lo de desapareciendo El botiquín Buena Y paisan Muy bien visto ahí Observación on duty Pi Hostia, que susto Habitación dormitorio Sombra y una sombra muy terrible sombra y un ojo terrible sombra terrible ojo guachar lo hemos visto en directo ponense vamos y 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 ah no esto está movido esto está girado anomalía ahora estar el movimiento de objeto si movimientos de objeto chicos bien visto muy bien visto arreglado las tres balcón exterior objeto que tenemos allí el maniquín aquel 3 30 balcón exterior sí habrá que mirar lo que no lo que no hemos escuchado el resto del mensaje a lo mejor hay algo más en el mensaje que no nos muestra e e e e e e el cuadro el cuadro de la cocina ahora ahora resulta que las tres y media no tengo que salir porque si no me muero no te imaginas moriré un paso te molaría un paso te ven la carita está y torrando en ese le pone a veces y 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 no he visto nada lo mismo no ha activado ahora hemos entendido el mensaje que también puede ser me cago en tu puta madre baño baño objeto movimiento bien seguimos joder que los botezos a ver eh objetos moviéndose en la sala de estar eso de allá arriba ¿lo veis? ¿en la sala de estar o en la cocina? porque está muy lejos es un puto fantasma fantasma en la cocina joder es que me estás vacilando me estás diciendo que he perdido le he reportado lo he reportado no lo he reportado lo he reportado me estás diciendo que me ha faltado es que tampoco sé lo de me cago en su puta es que tampoco sé si cuando reporto algo o sea me quedo mirándolo me muevo es que esas cosas no las sé tío salta menos rollo gaberusita claro es que no sé si al reportar algo me tengo que quedar viéndolo me tengo que mover ahora voy a hacer la prueba al moverme ahora cuando reporte algo me voy a cambiar de cámara a ver qué pasa ¿vale? ah no hay nada que reportar yo si veo algo me voy de mi casa no pone que hay otra casa hay otra casa más pero joder me quiero pasar una para ver qué pasa pero es que creo que ha sido porque lo he reportado tarde claro lo he reportado desde esta habitación y estaba en la otra el problema ha sido ese que yo lo he reportado desde aquí pensando que era que era aquí pero era en la otra un error de principiante la anomalía ¿qué pasa? ¿dónde están esas anomalías que yo las vea? y la anomalía ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Oye, la normalidad se ha ido de paseo o qué? La hemos asustado, gente Somos el rival más fuerte Se toma siempre un paso pero antes de todo Curra de streamers pero de manera inteligente Juega simuladores de otros curros para tener alternativas Y poder presentar horas de currículum Simulador de gasolinera, de vigilante, de vagabundo ¡Claro! ¡Me has pillado! Si yo algún día tengo que buscar curros Tengo 26 curros diferentes Lo que puede decir que tengo práctica ¡Hombre! Vigilante ¡Buah! Tengo horas y horas de ver cámara ¡Ja, ja, ja! Ya ves Bien tirado Oye, ¿qué pasa? ¿No hay anomalía? Ahora me estoy empezando a preocupar ¿Cocina? ¿Qué? ¿Cocina qué? Falta algo aquí arriba, ¿no? Cocina Falta algo Muy bien visto Muy bien Vale, ¿me puedo mover? Puedo moverme, en teoría, ¿no? Creo que a lo mejor cuando reporte el fantasma me tengo que ir Ahí está y el vaso Puede ser eso, ¿eh? Vale, la próxima vez que veo un fantasma Lo reporto y me piro A no ser Oye, está muy tranquilita la casa, ¿eh? Si te cansas de estar sentado por cada anomalía encontrada 5 abdominales No tengo sitio Es que La putada es que yo donde Es lo que digo siempre Yo vivo en una La habitación de mi cuarto es muy pequeña, tío A una Y no puedo hacer nada de eso, tío Ya molaría tener una cámara más panorámica Y una sala más grande Y poder hacer Venga, vamos a hacer retos Y cosas así Pero es que aquí no tengo sitio para nada, tío Está tan tranquila que me he quedado traspuesto Me estoy durmiendo, niño Necesito un fantasma en mi vida Ahora acabo ciclado, ¿eh? Como yo ponga aquí un desafío de hacer movimiento Acabo con cuádriceps en la uña ¿Existe la anomalía sonora? Hostia, porque me había parecido escuchar algo, tú Me he giñado ¿Qué sueño me ha entrado? ¿También viene de Twitter y Tarkov tiene más petales que Warzone? Normal Si Tarkov es mejor que Warzone Si lo raro es que Warzone tenga tanto público ¿Esta caja está siempre ahí? ¿Gente? No ¿Esta caja está siempre... Esta caja... Aquí hay movimiento de cajas, ¿no? ¡Hostia! ¡Un intruso! ¡Intruso en la sala de estar! ¡Hostia! ¡Aquí abajo! ¡Míralo! No No, no la sala de estar Ah, sí, sí, la sala de estar ¡Calla! Hostia, digo, no A lo mejor es el exterior ¿Cómo que no? ¡Un intruso! ¿Entonces qué coño es eso? ¿Un fantasma? ¡Ay! ¿Esto qué coño es? Es reportado por intruso Y no le gusta Vale, de cuadro La anomalía de cuadro no se la está ¿Esto qué coño es? Gente, ¿esto qué coño es? Sombra Pero se mueve Voy a ponerlo como otro No, una sombra ¿Por qué se mueve? He ido al balcón Y no se veía nada ¿Cómo va a ser la sombra del árbol? ¡Puta! ¡Puta una gomo! ¿Cómo va a ser eso La sombra del árbol? ¡Si tiene una cabeza! Ponlo como Sombra ¿Dónde está la sombra? ¡Me la voy a matar! Pero ¿cómo voy a mirar afuera? ¡Qué! Vamos a ver Esto es fuera Y aquí no se ve nada Pero aquí sí se me ve la cabeza Oye, ¿qué anomalía es esa, tío? Cuadro, sombra, lumínica Cámara Fantasma, intruso Otro Otro no Presencia de radismo Yo qué sé Tengo miedo ¿Alguien me dice Qué coño es esto? ¿Qué tipo de anomalía es esta? No sé qué anomalía es Y me van a matar Me van a matar ¿Objeto extra? Esa me gusta Aunque todo Tiene pinta de ser una cabeza Pero vamos a ponerle objeto extra Gracias, cosquilla A ver si es esa Porque me empieza a asustar No es objeto extra tampoco, tío No sé qué coño es esa anomalía ¿Un tronco? ¿Cuál era la anomalía, tío? Dos de seis Solamente había seis ¿Pero cuál era, tío? No entiendo Pero cómo va a ser la sombra del árbol Si sirve una cabeza, lagumo O sea Se veía una cabeza aquí ¿Qué coño es sombra? Pon el directo en 1080 Que lo estás viendo en 160p Y no te enteras ¿Cómo que sombra del árbol? ¿Cómo que sombra del árbol? Sombra del árbol No me jodas Desde el balcón Pero desde el balcón No se veía nada Es que el problema Es que desde el balcón No se veía aquí nada Hola, soy Jesús ¿Qué tal? Va, esto lo conseguimos, gente Paciencia Esto lo sacamos Ahora solamente había seis, ¿eh? Ojo, que el número de anomalía va cambiando Eso me gusta Así no te acostumbras Y vale, solamente me quedan tantas Déjame subirle el brillo al monito ¡Ja, ja, ja, ja! Puto en algún momento que era Hostia, había muy pocas anomalías esta vez, ¿eh? Con razón No encontramos nada Ahora a ver si vuelve a salir La misma anomalía Creo que dedujo Que si una anomalía está mucho rato También a lo mejor Eso te hace perder Tendría sentido Tendría mucho sentido Son la... La 0-1 en la vida real Y la 0-7 en... El juego a ver si no se va a mover algo detrás de ti Sargento, ¿no? Lo que me faltaba Que llegue ahora la primera dama Las por culo otra vez Se ha molado Caíste Y yo Llamo a un médico ¡Ja, ja, ja! He caído, sí ¡Ja, ja, ja! Esto se ha cambiado Objeto movido Baño Bien, gente, bien Seguimos buscando Che, que raro se veía Esto aquí, tío Se veía como súper grande Además El ojo En el dormitorio Objeto extra Bien Bien Ojo aquí Ojo allá Ojo allá Oje T Vale, da anomalía Corregida Con éxito Ojo allá Ojo allá Ojo allá Ojo allá Hay aquí nada Eh, cuadro, cuadro en el dormitorio Cuadro en el dormitorio Bien Bien gente, bien Ahí os he visto Ahí os he visto Seguimos Para vinga Cuidado Cuidado Oye, está tranquilito ahora el juego, eh Sí, sabe lo que le conviene Se ha calmado Oye, está casual Pero es que tengo que jugar algo que no sea de tiro Hostia, bueno, chupelón Mira que llevo haciendo variedad los sábados Durante medio año, por lo menos Pero bien, bien, bien Me alegro, me alegro Normalmente los sábados hacemos variedad Salvo algún día suelto Pero por lo general Los sábados metemos variedad al canal Tío ¡Olé! ¡Eh! ¡Atento! Balcón 3.30 ¿Valcón 3.30? ¿Input? ¿Year? ¿Orf? ¿McDonald? ¿Muerte? ¿El botiquín del baño? Ahí te he visto a vosquiles Ahí te he visto, crack Uff Es siempre el mismo mensaje, por cierto, eh Siempre el mismo mensaje El cigarro se ha movido Balcón exterior Desaparición de objeto cuenta con movimiento creo, eh ¿Y te mola para no chupelón Verme jugar otras cosas que no son solamente tiros, o qué? corrigiendo anomalías me paso el día no hay que comer más don a las tres y media bien visto bien visto ahí para casa juguetona pero tampoco mucho la juguetona pero suave ser hostia anomalía en el baño de cuadro hasta luego venga seguimos seguimos buscando la silla de tajira joder con el cuadro un señor con barba apútona gombo esta era otra ¿no? y madrid yo ya no sé agua más pete can de moreno y madrid yo ya no sé la casa de la cocina estaba ante la butaca ya no está no recuerdo ahora como esta esta creo que está siempre aquí esa sí me suena que está siempre ahí se mueve en la cocina movimiento de objeto está ahí el florero que se ha tomado un chupito de agua además y está en las raíces juguetonas se le nota se le nota ahí el cuchiveri interno al florero seguimos buscando anomalías donde está ahí os echo de menos joder los que sois vigilantes mis respetos porque aquí todavía pasan cosas paranormales pero hostia hostia eh si no hubiera cosas paranormales tiene pinta de rollo así que un besote en la frente a los que trabajáis viendo vídeos constantemente viendo cámaras constantemente pañajero titán 5 añitos casi 6 siguiendo por aquí cago en la puta cómo pasa el tiempo tío joder qué locos no estás tan juguetona la casa Ya os digo, a lo mejor un par de anomalías por hora Hasta hace poco Estuve de vigilante en un hospital Y tenía que vigilar la morgue Todas las noches, ¿por qué? ¿Se fueran a escapar los muertos? ¿Por qué? O sea, pregunta seria ¿Por qué hay que vigilar la morgue? ¿No hay más sitio del hospital que vigilar? No, la morgue O sea, no porque de miedo, porque están muertos No se van a mover, pero quiero decir ¿Qué tiene de especial una morgue para tener que vigilarla? ¿Por si se ponen juguetones En los calabres o qué? Por si alguno no estaba muerto y se levanta ¿Te imaginas Que alguno le da un yuyu Lo declaran muerto Te lo meten en la morgue y empiezas a escuchar Golpes en una de las de esas Te pillas baja permanente Baja permanente por Mierdas de estas psicológicas, tú De hecho, cuando a más joven estaba encargado El CCTV de un recinto se veía de todo Y tenía que revisar Mola ¡El bate se mueve! ¡No, que se va al baño de vacaciones, tú! Gracias Perdón, coño, que estaba aquí yo elucubrando mentalmente ¿Por qué cojones hay que vigilar una morgue? Perdón, ¿eh? Perdón Que no se lleven pertenencia Coño, qué susto Que no se lleven pertenencia o que nadie toque a nadie Y que estén cerradas las puertas Vale, vale, vale O sea, que realmente vigilaban la morgue pero como si fuera cualquier otra sala, ¿no? Que nadie entrara a coger nada de allí Que nadie entrara Que nadie se pusiera juguetón con los cadáveres Que ahí no pueden decirte que no Falta el vaso Falta el vaso Recibido Cocina Cocina esa presión de objeto, por favor En la morgue el problema son los vivos Claro, claro Bien tirado Escal, bien tirado, ¿eh? Bien tirado No, no Bien visto Que los cadáveres no pueden decir no Hay que estar pendiente de eso Objeto en la sala de stand Objeto extra dijimos que era, ¿no? Esto es objeto extra, ¿verdad? ¿O qué es? Objeto extra Un besote cabra, ¿qué tal? Hostia, puerta en el sala de estar Puerta en sala de estar Te pongo el dormitorio Puerta en dormitorio Puerta en dormitorio 10-4, 10-4 Se nos juntan las anomalías Era la misma puerta Calla Vale O sea que la sala de estar Está conectada con el dormitorio Vale Esto de al dormitorio Eso es bueno saberlo, ¿vale? Eso es bueno saberlo Otro juego para gente joven No estamos para eso, sargento Apenas vamos bien Anotado diferencia Ya, ya, ¿ves? Una duda ¿Los especial slots se pierden si mueren? No, Juan Paso No se pierden Los especial slots Lo que tengan el especial slots Se mantiene Así que lo pueden meter Todas las veces que quieran ¿De qué va el juego? Pues de encontrar anomalías en la cámara de seguridad Y reportarla Si se juntan demasiadas anomalías Mueren por ataque al corazón Lo que estáis Lo que estáis Evidente es un cementerio Bueno Sí, pues si alguien va a ser un rito satánico ¿O no? ¿O qué? Porque vamos Lo tranquilito que tengas un cementerio No, la verdad Me cago en tu puta madre Objeto extra En el baño Quiero pensar que esto es un objeto extra, ¿no? ¿O qué? Bien ¿Hay un vaso arriba del mueble de la cocina? Sí, ¿no está? Sí, este vaso está siempre así Se está poniendo juguetona en la casa, ¿eh? Conforme avanza el tiempo Uy Que anda para la hora mazona Hora mazona, ¿eh? Las 3.30 ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cojones? Sí que había... Chiquibri Anomalía lumínica Miente Sánchez de un faro En el exterior Mandamos a Sur para que inspeccione Pobre Sur 3.38 3.38 Seguimos vivos ¡Era jetero que está haciendo práctica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era jetero haciendo práctica! La casa se está poniendo juguetona conforme avanza la hora, ¿eh? Sí, sí, sí Está... Golosa, golosa ¡Me cago en la cama! ¡La cama, gente! ¡La cama! ¡Me cago en la leche que no está ahí! Dormitorio Movimiento de objetos ¡Gracias! ¡Joder! ¡Soy el único que no se ha enterado! ¡Menos mal! ¡La cama, gente! ¡La cama! Este no he dicho nada Para ver si os dais cuenta Este lo he hecho a propósito ¡Hola, Miguel! ¿Qué tal? Ese lo he hecho a propósito Para ver si os pispabais Me alegro de que estáis atentos Me alegro de que estáis atentos ¡Me alegro de que estáis atentos Las cuatro Sobrevive a la hora De Wiching Hour ¿De Wiching Hour? ¿Qué coño es de Wiching Hour? La hora de la... Wiching, Wich es brujar Wiching que es brujando ¿Existe el verbo brujar? ¿La guitarra? No, está aquí coño ¿De Wiching Hour? ¿Qué significa? ¿Me lo traduce alguien? La... Eh, el fantasma de la ópera Dormito, baño Cocina, coño Otro La hora... Sobrevive a la hora brujando Hola, hasta los kiwis Hemos sobrevivido a la hora brujando, gente Hemos sobrevivido... Eh, ha desaparecido algo de aquí Justo cuando he puesto esta cámara Sala de estar Desaparecido de objetos Acá estamos jugando A... A... A In On Duty... ¿Cómo se llama? A In On Duty no sé qué Básicamente Eh... Somos los vigilantes de seguridad De un edificio De una... De un piso Y tenemos que reportar Todos los cambios Que vamos en el mismo ¿Vale? Antes de que nos maten A In On Observation Duty Oye, todavía no he dicho Que es The Witching Hour ¿Alguien me lo dice? La hora de las brujas Gracias Y... No sé qué es eso ¿Hay una hora de las brujas En este juego? Antes ya hemos sobrevivido De 3 a 4, ¿no? No sabía que había una hora de las brujas Hay una hora de las brujas Pues de este juego hay 5 ¿Vale? De este juego hay 5 Estamos jugando al primero Para ver si nos mola Porque la idea es Comprar el pack De los 5 juegos Para el sábado que viene Darle fuerte Y flojo No sé Hostia, coño Puto Baño Movimiento de agenda ¿Os está molando? ¿Os está molando como para que Pillemos todos los juegos Y le vayamos dando o qué? Los que estéis viendo el vídeo En los comentarios Por favor Si os mola la idea De subir esto a Youtube Se agradece Feedback Se agradecen likes Suscripciones El pack completo Ahora es cuando van Todas las vecinas a la casa Ahora es cuando viene La hora feliz Hemos pasado la hora de las brujas Ahora viene la hora feliz Ahora sí que se me va a ver La cama del dormitorio No sé En este juego no mueres hetero Ya Bueno, a ver No puede morir hetero En todos los juegos Gente Pobrecilla Cuadro Cuadro en el dormitorio Aparte deduzco Que conforme Conforme vayan Los siguientes juegos Meterán cosas nuevas Y cosas así A mí estos juegos La verdad no me gustan mucho A la cursa y eso tío ¿Por algo en particular O simplemente no te gustan? ¿Por miedo? ¿Por aburrido? O sea A los que no os guste Me interesa saber Por qué no os gusta Igualmente No me voy a hacer Streamer de I'm on duty Forse John Lennon O sea No me voy a hacer Streamer de I'm on observation duty Simplemente En variedad Ya sabéis que los sábados Puedo un poquito de variedad Unos días Unas cosas Otros días Otras Te aburre Vale, vale Bueno, bueno Vale, guay O sea También es cierto Que obviamente Cuando hago Variedad No os puede gustar Todo Lo que juega Habrá cosas que os gusten Cosas que no Cosas que os diviertan Cosas que os aburran Eso es verdad Que no es lo mismo Que no te guste Por aburrimiento Que es rollo No puedo contentar A todo el mundo Escapa de mis posibilidades A que no te guste Por algo Que sí sea Perjudicial para el canal Por eso yo siempre Me intereso En saber Vuestras inquietudes Y en la casa Está una sombra En el baño Si antes voy a decir Que la casa Está tranquila Si antes voy a decir Que la casa Está tranquila Antes se pone nerviosa Me cago en su A ver Igualmente Yo deduzco Que los siguientes Las siguientes partes Tendrán cosas Añadidas No será igual Que esto constantemente Si no vaya rollo Es como los Fainaya Freddy Los Fainaya Freddy Le fueron metiendo cosillas Si la base del juego Es la misma Pero le van metiendo cosas Esto deduzco Que también Coño que susto Juanluis354 Gracias por si Mejor libre Bienvenido al canal ¿Cómo estás? La verdad es que el gameplay No es muy Muy vio O sea Simplemente Estar pendiente A que se mueva algo O que algo esté diferente Es cierto que No es por ejemplo Una Skyrun Que tampoco el gameplay Que sea muy loco Pero le tienes que dar Al coco bastante Aquí sin embargo Es simplemente Pues intentar estar rápido Encontrando la diferencia Pastillas Faltan pastillas Faltan pastillas ¿No? Antes había más Si Me gusta esa Hemos estado en el Warzone Y aquel mayor Eso recién Estamos vacunados Para todo El recién Evil Aquel maravilloso Recién Evil ¿Cuál es el recién Evil maravilloso? Uy Me ha pillado Vale Aquí están las que faltaban Qué bien vista Esa tía Sí que es verdad Ahí hay algo Algo extra Objeto extra Objeto extra Objeto extra Objeto extra En la sala de estar Objeto extra En la sala de estar No sé qué es Pero es un objeto extra Me veía que se fue haciendo Cada vez más Y más grande Se está haciendo Más grande Vacío Presencia de abismo Se está haciendo Más grande El abismo Luces Vale Eso era lo mismo Vale Luces Luces Joder De que te haya molado Tío ¿Cómo que luces Y plantas? La planta No se está moviendo O sí Cristian ¿Qué tal Guapetón? Espérate que Llamo mucho rato Sin pasar Por una Por estos sitios La planta Está bien ¿No? Parece una planta La planta Está bien Parece una planta Ese Sargento Poderoso Un intruso En el exterior Míralo allá arriba Está desnudo ¿Es una tía? Ojalá fuera una tía Esa es Juan Lí ¿Cómo que no se ha encontrado Intruso? ¿Y qué coño es? ¿Un fantasma? ¿Cómo que no se ha encontrado Intruso? ¿Qué coño es aquel? ¿Era un fantasma? La hostia Qué susto Era un fantasma Aquí arriba estaba Uff ¿Cuándo se acaba? Pues deduzco que a las 6 O a las 7 Antes casi lo hacemos De hecho me ponía Que había perdido Por una anomalía Que fue cuando reportaba El fantasma Pero se ve que tardé Se ve que depende De la anomalía Tienes más o menos Tiempo para reportarla Lo cual tendría sentido Tendría sentido Que dependiendo De la anomalía Tuvieras más o menos Tiempo para reportarla Hemos sobrevivido Al turno 24 de 25 Había una más Hay una que no hemos reportado Hay una anomalía Que no hemos reportado ¿Qué tal? Vamos a topísimo Cristian Tío A topísimo Como siempre ¿Y tú qué tal? Oye No lo hemos pasado No hemos pasado La casa antigua Próximo La casa nueva También está para móvil Le voy a dar un try Pero va a ser en el siguiente vídeo Pero si os gustó A la gente en Youtube Le hay que suscribirse A la próxima canal En los comentarios En los contestos Y nos vemos en el siguiente corte ¡Gracias!